Estoy a pensar, otra vez le voy a decir que voy a pensar yo, que por montar al presidente en mi camioneta y pasarlo para allá, para ayudar a nuestro país, para conocer al presidente, para ir a pasar todo esto, que me iban a implicar en algo que no tiene ningún sentido. Yo no tengo hija, mire, le voy a decir la verdad, yo no he estado jamás y nunca preso, ni por borracho porque no tomo michi. Yo soy una persona de mi trabajo y chofer, porque yo duré un poco de tiempo trabajando en gandola y chofer y listo. Mi vecino me conoce, todo el mundo me conoce en la fría como una persona de bien. Jonathan, ¿qué cree usted que está pasando? Es decir, ¿por qué lo escogieron a usted para involucrarlo en esta historia que se está vendiendo? Que usted es casi una de las personas en escala, ocupa algún lugar dentro de esta banda de los rastrojos. Primero no tiene ningún sentido que digan que yo soy de los rastrojos, porque ¿de dónde? No tiene lógica, soy una persona común, que vivía en mi casa tranquilo, dormía en mi casa tranquilo, no me escondía de nadie. Venezolano que sale a trabajar todos los días y cosas del destino, cosas de Dios, vamos a decirlo así. No sé si por Imaurejo, porque quería ayudar a Venezuela, por conocer al presidente Guaidó, por no sé. ¿Vámonos el loco? Vámonos. Y buscamos, llegamos a donde estaba el bururú, porque ese día habían trancas y de casualidad que me tocó a mí. Eso fue así, eso fue una pura casualidad. Primera vez que vi al presidente, primera vez todos, primera vez que vi a toda esa gente, pues mejor dicho.